el samaritano que regala diamantes en free fire como pueden ver creo que muchos de ustedes saben de quién estoy hablando creo que muchos de ustedes conocen que estoy diciendo pero para los que no o mejor dicho para los que ya saben quiero que vean algo que no pensaban el señor porque ya es un señor tiene un negocio redondo con esto de fingir regalar diamantes hay como que fingir amigos me sorprende que haya personas de verdad personas que puedan estar 11 horas en un string espameando su aidis según para que les regalen y en este momento está empezando su en vivo mira cómo trabaja observa 18 29 58 53 46 perfecto 16 13 98 18 27 entonces literalmente él promete poner el aire en su dispositivo después finge poner 5.600 diamantes recarga por cuenta mastercard principalmente tarjeta y ya mira supuestamente él ya se procesó ahí y ya ya te mando tu recarga a huevo que si no pusiera huevo ya ya tienes tu recarga y así los amigos y así se pasa 8 horas bucles así y a lo mejor si él está transmitiendo las 8 horas pero lo dudo ha de haber un corte entre cada 23 horas que no se nota y pues es una tristecísima y realmente así es como debería funcionar para gustar te lo muestro digo a la mejor y tú no huachas y dices yo no sé dicen es que yo necesito diamantes de lo que es con haidí o con tu facebook es la misma mamada te vas a usar el método de pago tarjeta le pones aquí y listo eso es lo que él muestra cierto muestra esta parte verdad no me equivoco y él hace esto y ya de pronto ya ya quedó ah no mames en serio tal vez te pide tu correo mamón no y después del correo te va a pedir que pongan los datos güey en qué momento hace eso el vato este sólo está lucrando con el tiempo de los chamacos y me da coraje porque dirían las abuelitas la era de los pedinches amigos de verdad vale su tiempo estarle rogando a un señor que ni los va a leer nunca y se está generando muchísimo ingreso con esto como lo genera avisen pues en primera un chingo de patrocinios queda de tener con redes de que vete para allá que te paso para acá y sobre todo luego ellos venden este tipo de retención de audiencia amigos ellos venden este tipo de retención de audiencia donde simple y sencillamente por espectadores van a vender la la cuenta o la página a alguien muy grande y pues ya amigos todo el tiempo ahí está el vato tiene vídeos actándose donde él cuenta con muchísimos muchísimos pero de verdad muchísimos diamantes pero bueno esto lo hago para divertirme para divertirme debemos levantar la voz creadores nos está jodiendo el algoritmo a todos este señor en primera porque se lleva toda la audiencia pequeña interesada y pues que se queden ahí con él está bien pero facebook lo va a mostrar a él ya nosotros no porque realmente así está funcionando la plataforma está bugeada y ustedes lo saben y número 2 dejemos de pelear que por bypass que porque lo que usan hagan las trampas que quieran pero ustedes y yo sabemos que esto nos está perjudicando a todos y tercero que es lo más importante de ustedes no pierdan su tiempo es más sencillo conseguir una recarga de 100 diamantes en casa haciendo un no sé una barridita lavando platitos una aplicación donde pueden conseguir tarjetas de google play y de netflix y canjearlos al instante fácil rápido y sencillo y qué es lo que hace grabar en el subconsciente de todos los usuarios menores de edad al tiene dinero él tiene celulares él tiene tarjetas él tiene billetes en la mesa eso no es ilegal lo que realmente está mal que tú te lo creas y vayas de wey a pedir todo el tiempo quieres ver los comentarios pero es horrible es que enseñamos las tetas y este mensaje va directamente para él seguramente no va a parar porque el dinero que se está haciendo o se va a hacer después de poder vender las páginas a personas de exterior ejemplo muchas veces venden páginas grandes a gente de la india de donde sea para comercializarlas lo vas a disfrutar pero todas esas personas que están como tontos perdiendo el tiempo ahí créeme hay un karma y por cobrar esa factura tan grande la vas a ver reflejada te lo digo yo que me he equivocado bastante estás a tiempo hermano muy muy a tiempo y ustedes dejen de perder el perro tiempo pónganse a echarle ganas pónganse a entender que esto no es necesario es un videojuego espero que este vídeo les haya gustado de ser así por favor porque no lo comparten me dejan saber qué opinan tírenme el hate que quieran al final de cuentas de eso no hay ningún problema como lo pueden ver las cosas simplemente son así buen entendedor pocas palabras nos vemos pronto bye